Yo fui creciendo entre mil aventuras y me vi En medio de muchos triunfos y pesares Fui como el viento que va deprisa y no vuelve jamás Fui feliz a pesar de todo como nadie más Pero llegó la mujer que tenía que llegar Y es que pensé que era tiempo de poder amar Acúdame y mágime lo que sucedía Lo había de suceder Y ahora que pasó lo que un día me tenía que suceder Aún me falta tanto y tanto para ser quien fui ayer La mujer que yo quiero una triste experiencia Solo me dejó recordarla tan solo me queda Pues ya se marchó Y así seguiré Hasta que ayer la volvamos Esta es una producción Del culmanchero de los Tuxtas Pero te seguiré Siempre recordando Ahora en esta canción Que dice así Como va por tocarme esta canción Que dice estoy Le gustaba tanto que a mí Me gusta hoy Cancionero canta esta canción Herido estoy Cancionero cántala otra vez Me gusta, me gusta Cancionero canta esta canción No va por tocarme esta canción Querido estoy Querido estoy Le gustaba tanto que a mí Me gusta hoy Cancionero canta esta canción Querido estoy Cancionero cántala otra vez Que quiero, quiero recordarte mami Cancionero canta esta canción Como va por tocarme esta canción Querido estoy Le gustaba tanto que a mí Me gusta hoy Cancionero canta esta canción Esta es una producción Del culmanchero de los Tuxtas Me gusta recordarte mami Cancionero canta esta canción Yo creo que por tocarme esta canción Como va por tocarme esta canción Cuarta Yo creo que a mi Hoy